Y ahora continuamos con el número y problema del día. Primer paso, tienes que organizar tu lugar de trabajo, alejarte del ruido y de todo lo que te pueda desconcentrar. Y mantener una actitud positiva frente al aprendizaje, estar relajado, tomar aire positivo por la nariz y botar lo negativo. El número del día es 75.857.502. Ya sabes lo que tienes que hacer con el número del día, escribirlo con palabras, identificar el valor de cada dígito, el antecesor, sucesor y luego realizar operatorias. Es decir, adición y sustracción, la misma estructura que hemos utilizado anteriormente. Y para el problema del día, recuerda que hay pasos que debes seguir. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Yo te voy a mostrar lo que tú debes hacer. El problema del día. Ejemplo, Ramón tiene 37 duraznos en su casa. Su familia come 8 duraznos diarios. ¿Para cuántos días les alcanzarán? Entonces ahora, yo te voy a mostrar el ejemplo del proceso que tú debes realizar. Atención. Ya, ya tenemos el problema del día. Acá tenemos que hacer una división. Ya vamos a dividir los 37 duraznos en los 8 que se comen al día. Para eso, yo acá tengo una secuencia que va de 8 en 8 y la completé solamente hasta el 6. O sea, 6 veces que se repitió 6 veces el 8. Voy a buscar un número que sea igual o menor que 37. En este caso sería 32. Y lo voy a restar. A 37 le voy a restar 32. 7 menos 2, 5. Y 3 menos 3, 0. Ya. Y en este caso sería la secuencia de 4 veces 8. Por lo tanto, el resultado sería 4. Como nosotros no conocemos los números decimales, todavía nuestra división llega hasta ahí. Ya. Entonces, revisamos los datos. Teníamos 37 duraznos, 8 que se comía la familia al día. Dividimos 37 dividido en 8, que es igual a 4. Le vas a alcanzar para aproximadamente 4 días. El 5 el resto queda ahí. Ahora, te toca a ti desarrollar este problema del día en tu cuaderno. Un mazo de 52 cartas debe repartirse en partes iguales y lo más completo posible entre 6 jugadores. ¿Con cuántas cartas se quedará cada jugador? No te olvides de hacer la tablita de ordenar los datos, la operatoria y la respuesta. ¡Éxito!